Un hombre con signos de hipotermia fue rescatado en la mañana de este jueves en la playa de Guadalmar, en Málaga capital, según ha informado el sistema de emergencias 112 Andalucía. Fue un particular quien dio aviso al 112 minutos después de las 9 de la mañana para indicar que divisaba un nadador con dificultades para volver a la orilla cerca de la desembocadura del río Guadalurce. El centro coordinador movilizó de inmediato a la Guardia Civil, la Policía Local y a Salvamento Marítimo, así como a la empresa pública de emergencias sanitarias, desde el puerto de Málaga confirmaron que el hombre fue localizado por la Guardia Civil y rescatado por una lancha de Cruz Roja que lo trasladó al Palmeral de las Sorpresas, en el recinto portuario. Allí fue atendido por los servicios médicos y evacuado al Hospital Carlos Salla con signos de hipotermia.